Hola, soy Beatriz, y para empezar mi andadura como comentarista en Retro Bits, os voy a hablar del juego de Indiana Jones y el templo maldito. Y así aprovechamos el tirón que está teniendo el estreno de la nueva película de Harrison Ford. Este es un juego de 1985, es de tipo plataformas isométrico, es decir, de estos que tienen tres dimensiones falsas. Y bueno, ahora os voy a contar en qué consiste. Nada más meter las monedas empiezan las curiosidades. Y es que si metías dos monedas te dejaban empezar con siete vidas en vez de con tres. Y la cosa es que en este juego no te permitía continuar una vez que te mataban, así que casi mejor meter dos. Tras esto se pasaba a la pantalla de elección de dificultad, donde tenías los típicos modos fácil, medio y difícil. Eso sí, tenías que tener en cuenta que solamente en los modos medio y difícil podías enfrentarte contra Mola Ram, el malo malísimo del juego. Básicamente, cada partida se dividía en tres niveles, catacumbas, minas y templo. En este último es donde tenías que robar la piedra mágica de Mola Ram. Una vez que robases tres piedras y habías elegido el modo fácil, pues el juego se acababa. Y si no, pues te tenías que pelear contra Mola Ram en un puente. Aparte de que obviamente en el modo medio y difícil había más peligros que en el fácil. En las catacumbas debías rescatar a los niños encarcelados, lo cual no era necesario, a puntos. Que a fin de cuentas es lo que cuenta en un juego, conseguir puntos. En el modo fácil solo aparecían los esbirros de Mola. Y un par de serpientes, claro. En la pantalla de la mina, solo tenías que montarte en una vagoneta, mina abajo, para hacer como en la película. Escapar sano y salvo hasta el templo. Aquí los peligros consisten en otras vagonetas que te pueden hacer descargar, vías muertas. O tíos con barba que literalmente le ponen la zancadilla a tu vagón. Por último, llegabas a la fase del templo, en la que se te decía que debías robar una piedra mágica. Podías cruzar por la fuente de madera, el cual ardía de forma aleatoria. O podías irte por un lateral y saltar con ayuda de un buen latido. Mucho mejor esto último. Al recuperar la piedra, pasabas otra vez a las catacumbas y vuelta a empezar. Con la diferencia de que la dificultad de los niveles aumentaba. Aparecían nuevas trampas, como pinchos, barriles de gasolina que explotaban. Y hasta el mismísimo Mola Ram, que te lanzaba corazones ardiendo desde lo alto. Algo gore, pero muy efectivo. Del juego destacan los efectos de sonido y las voces. El welcome del principio, o los gritos y frases de los barbudos que tenían su gracia. Lo que no tenía tanta gracia es el hecho de no dejarte continuar una vez terminadas las vidas. Eso le añadía un plus de dificultad importante. La jugabilidad acaba siendo algo aburrida, por culpa de la monotonía y repetitividad de los niveles. Pero bueno, no hay que olvidar que estamos hablando de un juego de hace 23 añitos. Y eso es el último. Sin más, me despido. Hasta otra audio review, aquí en RetroBeats.